La cuatro filas con lo que están presos, con lo que no están presos. Ese es el sueño del macrismo. La imagen que buscaba. La foto era el sueño del macrismo. Y no tuvo el efecto que buscaban. No, no tuvo. Curiosamente, yo no sé si porque ella se corrió. ¿En qué sentido? ¿Y cómo se le dio? Ahora, bajó el riesgo país y bajó el dólar. Te tengo una prueba. Sí, bajó el riesgo país y bajó el dólar. Te tengo una prueba. Cuando vos querés ver anti-kishnerismo, ¿dónde lo ves? En TN. Y cuando vos querés ver algo favorable a Cristina, lo ves en C5N. Hoy, C5N le rompió el tuje a TN durante todo el tiempo que duró la transmisión de lo de Cristina. Y eso me llama la atención. Es que no había interés de los anti-kishneristas de ver tanto esta foto. Es como que ella estaba dada por sentada. Sí, bueno, esa es la foto que está moviendo. ¿Te hacen a corrar vos cuando te separas? A los 65.000 palos te hacen a corrar. Pero hay diario que te hacen a corrar vos. Pudimos haber asfaltado de cuchara. ¿Te hacen a corrar por qué no lo buscaste? ¿A qué te hacen a corrar? A todo lo que falta, lo que azafanaron, o sea, lo que desapareció. ¿Por qué 65.000 palos? ¿De eso se habla en esta causa? No, son 65.000 palos ni nada. Esa es una locura que dijo Laura de Oso, que no sabe sumar. Son 46.000 millones de dólares. Hay guita que falta. Pero la guita no son 46.000 millones de dólares. Hay sobreprecios. Él sabe, no te pensás que le borró precios. No, no, pero él no dice eso. El monto de las obras, déjame explicar esto. El monto de las obras que hizo Laura de Oso es de 46.000 millones. Nadie cree, nadie es tan idiota para creer que se robaron todo porque hizo un montón de obras. Si lo tenés que mirar, yo ya te paseo hoy la auditoría de Javier Iguazel, que dice exactamente qué es lo que se encontró y dijo que Javier Iguazel era el director de Vialidad. No contienes a la que está afuera, que él está en calle el programa. Dale, la gente me escucha, la pregunta afuera. Dijo que no hay grandes faltantes, dijo Javier Iguazel, la auditoría que mandó a ser Iguazel. De todos modos, pueden haber habido irregulares, no estoy negando eso, pero no de 46.000 millones, obviamente. A mí me parece que hay algunos que no hablaron con la misma intensidad de la corrupción del kirchnerismo, que existió, obvio, como en todos los gobiernos. ¿Y qué está en los gobiernos de la corrupción? Te voy a explicar, en todos los gobiernos hay corrupción. No podemos condenar la corrupción y no votar más la corrupción. es un gobierno que vos reconoces públicamente que entró en corrupción porque la corrupción es inherente a los argentinos a todo gobierno todo gobierno tiene un porcentaje de corruptos Gastón, te voy a contar una cosa apostemos en otro nuevo te vas a tener que rendir en algún momento porque vos vivís en un mundo medio utópico en el trabajo de oír las acusaciones yo me tomé el trabajo ella no ya la conoce recortes informes de televisión no hay una documentación que vos digas es muy floja la prueba no solamente es floja la prueba sino que los abogados defensores los abogados defensores pidieron cierta medida de prueba que no le hicieron lugar y que es fundamental para las distancias eso puede hacer caer pero por supuesto si la corte de cine decide que hay que hacer otras cosas todo lo que se avanzó se anula al pedo y puede suceder eso pero yo creo que vas tranquilamente pero por ejemplo acusan que una obra no fue terminada no es prueba suficiente que no esté la obra no por ejemplo hay obras una obra que yo conozco que está ahí porque leí lo de Iguazel ese era el anillo de Santa Cruz tenía gente que estaba en la traza había barrios carenciados que se habían instalado en la traza Pablo a mí me gustaría que con la misma intensidad a mí me gustaría que con la misma intensidad que se siguió eso del kirchnerismo se siga lo del macrismo y no se siguió con la misma intensidad a mí también a mí también mirá que se hacían programas de horas y horas a mí también ¿qué pasó? yo te pregunto me encantaría que este gobierno cuando termine el 10 de diciembre renueve o no si hizo las cosas indecentemente le robó plata a los argeteros que vayan todos a acomodar yo pienso así el problema es que no todos pensamos así ya sea con Macri o con Cristina hay un montón que dicen pero no importa si robó porque a la otra ¿cómo no te importa si robó? te tiene que importar si robó porque te robó a vos ahora vos sabés que hubo programas de horas y horas hablando de la corrupción del kirchnerismo y de este gobierno hubo muy poquito no, ahora vuelve la nata con todas las investigaciones sobre Macri C5N no se ocupó de este gobierno C5N no se ocupó de este gobierno no, 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 alejate de joder déjeme un segundo chico deja de hablar boludez que no tienes el trabajo no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no